Música Creí con un niño en un pita de San Vicente de Pagón que recibió un tiro en el cuello Un balazo, un balazo ¿Sabes usted quién le dio ese balazo? ¿Cómo se llama? Hay una que se llama la dicen Titanic otra la dicen Diana otra la dicen Rubén y hay uno que está detenido que se fue primero que llegaron ¿Dónde pasó esto? Eso fue en un departamento por la Javier no le sé decir la dirección de la calle exactamente pero fue en la Javier ¿Cuándo? El niño ¿Qué edad tiene su hijo? 20 años, para 21 ¿Y el nombre de su hijo? Yang Kefi Manuel Payano Martínez ¿Y por qué vino este problema, esta niña? ¿Y por qué pasó? No le sé decir pero según tengo un conocimiento un joven me pidió algo mío que me encaminara porque la pasó la de él no sé qué pasó si fue que le terminó el combustible el niño mío fue a llevarlo ellos lo vieron y lo siguieron le dispararon al otro muchacho ¿Había alguna reña entre ellos? Desde hace mucho tiempo han tenido muchos problemas el niño mío le dio el auditorio onds pero pues ¿se corresponde?